Gracias. ¿Qué pasa? ¿Se te acabó o qué? Sí, yo creo que ya fue como por la hora. Cas me había dicho que al momento de que cumples una hora, se corta. Sí, fue la hora, seguro. Maldita hora. Pero ya regresó toda la people y todo. Gracias a todos por regresar. ¡Qué rápido! Ya sé, ¿eh? Muy rápido. Yo pensé que iba a ser una rara cosa. Difícil. Dímelo. Seguimos. ¿Deporte favorito? Fútbol americano. Si no fuera fútbol americano, sería... Natación. ¿Y el deporte que menos te ha gustado en Navidad? Uf, que he practicado, que no me gusta así ver ni nada. ¿Qué has practicado? Que he practicado y que no me gusta nada. Híjole, podemos poner... No sé... Gocha o algo así. Algo como muy extremo. Como escalar, porque me da miedo las alturas. Algo extremo. ¿Sí te dan miedo las alturas? Sí, no sé. ¿Y cuando fuiste a escalar con Mau y con David y así? Pero no es alto. Estábamos como en un cuarto que son paredes así y estás escalando aquí, cerquita. Y como que ahora me da miedo. ¿Y cuando fuimos a un premio donde escalábamos súper alto, te dio miedo? Pues sí. O sea, si volteo para abajo, me da miedo. No lo soporto. Pero no es mi peor miedo. ¿Cuál es tu peor? Bueno, no. Ahorita vamos a entrar a esa pregunta. Espera. Guárdala para ahorita. Sí, bueno. Si pudieras conocer a algún deportista, ¿a quién sería? Podría ser Tom Brady o Rafael Nadal. Ay, son muy buenos. Estuvo... Fuiste a ver algo de tenis hace poquito, ¿no? Sí, pero sí. Sí, pero ahí nada más... ¿Nunca venía a México o sí? Según yo va al de Acapulco. Al de aquí de Monterrey no estoy seguro porque, o sea, pues obviamente es top del mundo y aquí no viene como top, top. Sí vienen, pero según yo va a Monterrey, no. A Acapulco estoy casi seguro que sí. Pues a ver si lo robamos. A mi hermana también le encanta. Y o vamos a verlo en España o lo que sea. Sí, y visitamos a mi hermana. Sí, estaría muy bien. Oye, ¿Twitter o Instagram? Instagram. ¿Instagram o Facebook? Instagram. ¿Tu foto favorita de Instagram? ¿Mía? Ajá. La de lodo, la de la barbota, sí, que está llena de lodo. ¿Qué tal eso sí? Volteo de la cita. Muy buena foto, muy buena foto. Está como súper intensa. Me gusta, me encanta. ¿Dónde te tomaste tu última foto de Instagram? Me la tomé jugando Tocho Bandera cuando me eliminaron antes de regresar a grabar la final. Fui a jugar un sábado y me la tomé ahí. Ay, qué envidia. ¿Quién te la tomó? ¿Me escuchas? Me la tomó Irra. Uno de... ¿Me escuchas? Flipbooster. Mi amigo. Sí. ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. Como que se cortó poquito, ¿no? Pero ya queda. Sí. Es que le subí el brillo a lo mejor por eso. Ay, con resen. Está rica. ¿Cuál es la cosa más chistosa que has leído de ti en internet? Hay infinidad de cosas muy buenas. Los memes. Los memes de Kiko y eso está buenísimo. Son muy buenos. ¿Te gustaría decirle algo a la gente que te sigue? Que... Que esto... O sea, es imposible, se los juro, contestarle a todos, pero estoy súper agradecido. Y en las noches tengo mi tiempo como de meterme a contestarles uno por uno. Y cuando veo de que mándame un video porque cumplo años, mándame un video porque mi hijo lo intentó hacer, obviamente no se puede a todos, pero se los juro que les voy a contestar. De repente algunos contestan como, ay, no pensé que fueras a contestar. Sí contesto, pero poco a poco. Sí, la verdad es súper complicado checar todo lo que me escucho. Sí, o sea, ¿qué les puedo decir? Gracias, o sea, gracias y síganme escribiendo y se los juro que voy a contestarles. ¿En algún momento? Sí. ¿Lugar al que te gustaría viajar? Uf, ahorita mismo me encantaría viajar a esquiar, a la nieve, a Colorado. Oye, tenemos un viaje pendiente a esquiar. Sí, a esquiar, me lo veo ahora mismo. Muero por ir a esquiar, te lo juro. Maravilla. Último lugar en el que estuviste de viaje, ¿República? Sí, pues, Exatlón, sí. Bueno, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer mañana? Voy a entrenar un poco, comer. Mañana creo que sí voy a ir a mi oficina un rato. Tu rutina, ¿no? Sí, la rutina de siempre. Pero si no, mañana que sería jueves, pues ya toca como trabajar, ejercicio y luego ver a los amigos. Ya es jueves. Está bien, está bien. A gusto, suena bien. Sí. Vamos a la parte intensa. A ver. ¿Te has enamorado? Sí, me he enamorado. En este momento, ¿te gusta a alguien? Sí, me gusta a alguien. ¡Oh! ¿Qué es lo primero en lo que te fijas en una persona? Así la ves y dices, esto me gusta. O sea, físicamente sería como su sonrisa y los ojos. ¿Los ojos? ¿Y tres cosas así sentimentales? Que sean inteligentes. Que sean buena onda, o sea, como relax, no se enojen por todo, ¿sí? Sí, sí, sí. Y qué más, qué más. Me gusta que se pongan en el lugar de los demás. O sea, que no porque pase algo de volada se pongan como, no, ¿por qué? Ponte en su lugar primero, ve qué siente. Saluda. Oye, ¿te quieres? Saluda, sí, papá. Ay, dile que igual, que le mando un beso grande. Yo te escucho. Igual, gracias. Oye, ¿te quieres casar? Claro que me quiero casar. ¿Quieres tener hijos? Tres. Tres, o sí, tres. Tres niños. ¿Y niñas? ¿Niño no tendrías para nada? No, claro, claro que sí, pero si fuera niña también sería como fregón. O sea, ¿tú prefieres niña? Creo que sí. Gracias. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo, ¿cuál será? A lo mejor cuando teníamos el depósito, ¿no? Que te ayudábamos ahí a entregar. Entregaba a los domicilios. Teníamos un depósito de las hamburguesas. En las hamburguesas. En las hamburguesas. En las hamburguesas, los caguamas, todo eso. ¿Ese estaba chido, no? Sí, yo creo que fue mi primer trabajo. Sí, estaba fregón, estaba fregón. En una moto. Qué mejor que nos contara. ¿Tú manejabas la moto? Sí, pero yo era muy malo, yo siempre me caía. Normalmente era pollo y yo atrás cargando todo. Oye, ¿y extrañas a Xatron? Ahorita sí. Ahorita que estamos aquí encerrados, es extraña. O sea, creo que prefiero estar allá encerrado porque, digo, estás encerrado pero estás jugando, estás ocupado. Aquí no. Aquí es nada de nada. O sea, por lo menos puedes comer, pero es lo único que puedes hacer. Sí, y ya, ver películas o algo así, no sé. Pero sí siento que es diferente cuando estás en Xatron porque tienes una actividad diaria. Y hay veces que llegamos súper tardes y nada más nos dormíamos. Ahorita es mejor la interior. Va. ¿Qué más? Un recuerdo que no haya salido, o sea, un recuerdo que quieras contar y que no haya salido en la tele de Xatron. Híjole, yo creo que tuve, yo trataba de tener pláticas con todos a solas como para conocerlos. Tengo una muy buena contigo, una vez afuera de la cabaña bien tarde. Platicamos mucho. Sí. Tengo una con David, tengo una con Cristian, que hablamos solos al principio cuando él llegó. Con David ya al final. Con Steph, tengo una buenísima. Un día que se me acercó y me dijo, oye, ¿nunca has platicado conmigo? Y me puse a platicar con ella, fregón, no sé, como las pláticas a solas que tuve con casi todos. Cada uno. Eso está chido, ¿eh? Yo creo que a mí me faltaron algunas pláticas así intensas con algunas personas. Sí, porque, o sea, yo lo hacía porque decía, es que lo quiero conocer más, porque quiero saber por qué hace esto, por qué es así, por qué hace esto. Entonces decía, bueno, me va a dar la tarea de hoy conocerlo. Y me le acercaba y preguntaba más. Y lo hice con todo, yo creo. Es que algo que haces mucho tú es como ponerte en los zapatos de los demás, ¿no? Sí. O sea, que uses como la manera de entenderlos. Me gusta mucho y por eso yo también lo busco como que en una persona también es como, o a lo mejor digo, cuando está hablando alguien le digo, bueno, pero ponte en su lugar, ponte en su lugar. Ajá. Eso está muy cool. ¿Tu mayor miedo? Las serpientes. Ay, a mí también me chocan. Dale una. Veo una y me paliqueo. Sí, o sea, me quedo trabado, me quedo así, no puedo hacer nada. No, es horrible. ¿Qué es lo que más te enoja? Es raro que te enoje algo. Es muy raro que me enoje, pero te lo he dicho, la gente que no es buena en su trabajo. Eso me puede sacar de mi cabeza muy fácil, muy fácil. ¿Como cuando te enoje? ¿No vas a ver rompecabezas? Es raro que alguien me saque de mi cabeza y de mi paciencia, pero sí se acaba. Y creo que la vía más rápida es esa, que yo me encuentre a alguien que está trabajando, que de plano no sepa qué está haciendo. Y yo, ponte, ¿cómo no vas a ver si estoy trabajando? Sí, 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 sí. Te entiendo, te entiendo. ¿Qué es lo que más te hace reír? Ver a la gente bailar, ver a la gente bailar y cuando una persona se cae enfrente de mí, así sea la persona, no sé, el presidente, el que sea, te caes enfrente de mí, yo me tengo que reír. O sea, no hay forma que me lo guarde. Oye, ¿el mejor consejo que te hayan dado? Que me digan de que, o sea, me gusta mucho que me digan, no tengas miedo, todo va a estar bien, atrévete, todo eso, muy bueno. Si pudieras darte un consejo a tu yo de 15 años, ¿qué le dirías? Le diría que se relaje, que las cosas van a salir, o sea, obviamente que se esfuerce, pero que las cosas salen cuando te esfuerzas. Pero creo que he estado pensando y le diría a mi yo de 15 años que comiera un poquito mejor, porque me valía y yo comía, o sea, hacía mucho ejercicio, pero comía basura. Entonces, ya después cuando entendí cómo funcionaba el cuerpo, le diría, no te cuesta nada comer bien mientras haces ejercicio y ya si quieres al fin te dejas caer. Ese sería tu consejo. Creo que sí. Que sea saludable. Última pregunta. Dímelo. ¿Cómo te ves a los 30 años? 30 años, híjole, faltan 5 y ya no es nada. Nada, es nada. Pues fíjate que sí me voy a atrever y me encantaría ya casado, a lo mejor con un hijo en camino, puede ser, obviamente ya en mi casa, ya súper estable. Entonces, yo sé que es muy rápido o muy pronto, pero creo que sí se puede. O sea, neto. Obviamente. ¿Me vas a invitar a tus baby showers, a tu boda, a tus papás? Sí, pero no, 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 ya falta mucho. Entonces, vamos a ir a los 29 y medio y no ya a los 30 y decir, rezo, te dije. Oye, pero bueno, tú fiestas 26 y mi mitad, por lo pronto. Claro, claro. ¿Cuándo cumples años? Noviembre 17. Noviembre 17. Tú marzo 2. Marzo 2. Sí. Oye, pues muchísimas gracias por contestar tantas preguntas. ¿Cuál es mi segundo apellido? Espera, espera, espera. ¿Qué no? Eugenio. ¿Es con S? Es con C. Alma. 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 No me lo sé. No, espera. Expropiación petrolera, presidente. No, no me lo sé. Bueno, según yo, ya ando inventando. Yo. No, ¿cuál es tu segundo apellido? Cárdenas, Cárdenas. ¿Cárdenas? Alma Cárdenas. Ya te lo puso, ya te lo puso Jackie Mejía, Itzel Franco, Karol, Ana Lucía, Luquita, todos se pusieron Cárdenas. No puedo creer que no me lo supieran. Tú sí te sabes el segundo mío. Tú te sabes los segundos apellidos de todos. Marisol Cortés Rodríguez. A ver, a ver, aquí, 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 aquí. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? A ver, el segundo apellido de Steph. Steph Gómez. Te fuiste. ¿Cuál es? No, tampoco me lo sé. Steph. Lo siento, amiga. Pero es que tú te sabes el apellido de todos, así, los dos. Es que, o sea, les hablaba por su nombre completo, entonces se te va a quedarlo. Pero creo que sí necesito refrescarlo, ¿sí? ¿Quién sigue de mí? Sigue, Cass. Cass, ¿ya estás ahí? A ver. MVP. MVP, comunícate. Maniféstate. ¿Te acuerdas? Es que si no se comunica, creo que no la puedo invitar. A ver, déjame, te hago un paro y la hablo aquí por el WhatsApp. A ver. ¿Tienes un celular para hacer la videollamada y otro para el WhatsApp? No, no, en mi laptop. ¿Ah, estás en tu laptop? O sea, te llamé por el celular y aquí lo tengo recargado en mi laptop. Guau, ¿cuánta tecnología, amigo? Es que estaba trabajando en el celular. Oye, Cass. Contéstale a Marisol. Aquí está, ya me escribió. ¿Ya? Cass, sí, ya está. Sí. Ya la vi. Oye, ¿sabes que te quiero, te adoro? Gracias por aceptar estar aquí en mis preguntas. No, sí, me está gustando, está súper padre, ¿eh? ¿Sí te gustó? Sí, aquí te voy a seguir viendo. Ok. Te quiero mucho, salúdame a toda tu familia, hagan pizzas y luego me invitas. Yo también, te quiero, te extraño y te voy a ver pronto, vas a ver. Ok, te quiero mucho. Salúdame a tu familia. Claro. Chao, loco. Nos vemos. Y ahora, casquillo. Ay, qué bonito es hablar con todos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Casa Asensio? Ay, no. Soy un desastre, escribí por aquí. Ahí está. Listo. Ay, no. Eres tú. Eres tú. Cuche, coche, coche. Coche, 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 coche. que con la cámara se me quitaba un poco el efecto. ¿Son las mismas trenzas de ayer? No, me las le hice. Güey, tuve mucho cuidado para no arruinarla. Amiga, te ves igual de hinchada que cuando te despertabas. ¿Sí, verdad? Bárbara. No, creo que no. Ay, güey, te extraño un montón. Me urge verte. Maldito virus. Lo arruinó todo. Pero nos arruinó todo. O sea, de verdad, no he visto ninguna de mis amigas, ¿no? He regresado a la naturaleza completamente. La de los tacos no te la voy a perdonar, pero está bien. Ay, pues es que estaba en la esquina. Fue a los tacos a dos cuadras de mi casa y no me visitó, para que sepan todos ustedes. Yo no sabía que ibas a esos tacos. O sea, ¿cómo se me iba a ocurrir que ibas a esos tacos? Nunca pensé, o sea, como que es... Te dije por dónde vivía y mínimo de un mensajito. Ando por donde vives o algo. Nada. La próxima vez que vayas a esos tacos sí te voy a hablar. Perdón. Te quiero. Los de los tacos me dijeron de que nosotros conocemos a Cass. Viene súper seguido con sus papás. Sí. Pero ¿quién te dijo que... ¿Cómo? Pero ¿quién te dijo que... Yo me dijo que los tacos. No entiendo. Te estoy checando todo el tiempo, Sol. Qué bárbara. Todo el tiempo se va a decir. Sí, bárbara. ¿Ahí estás con Yomi, no? Sí, aquí están sus papás. De hecho, al final dijimos que íbamos a cerrar todos juntos. Ah, oh, me gusta, corazón. Oye, te extraño un montón, neta. Los extraño un montón. Yo sé que se han visto ustedes mucho y hoy estoy consciente de que me invitaron a la carne asada, pero no pude ir. Sí. Por el virus. Oye, pero también, este... Pues que también, todo el tiempo... Te he escrito a ti también un buen. Siempre que hacemos algo, te escribo y nunca quiero. No es que no quiera. Yo me he estado súper seguido porque... Pues porque está aquí también. Pues es que eso... Ya es la familia. Sol siempre ha estado invitada, todo el tiempo, y siempre nos rechaza. Pero es que no es rechazo, es el virus. No, amiga, está bien que te cuides. Me cuido y los cuido. Sí, tienes razón. Haga la razón. Y ustedes se la han pasado juntos. Pero bueno. Oye, estoy muy nerviosa. ¿Qué me vas a preguntar? Muchas cosas. Muchas cosas. Voy a abrir tu corazón. Está muy difícil. Ay, cállate. Aparte, ¿sientes que qué? Que es algo misterioso. ¿Viste las otras preguntas? No, no quise ver porque también de que las iba a estar pensando y quería que... Sí, sí, sí. No, el chiste es que contestes así. Lo que se te ocurra a ti, lo que te nazca completamente. Ok. ¿Estás lista? Lista, amiga. Tú preguntas desde lo más simple, y van como haciéndose más complejas, ¿ok? Ok. ¿Qué hiciste hoy cuando te despertaste? Hoy que me desperté, fui por un café y mis hermanas, como ya no viven aquí conmigo, porque ya se salieron de la casa, llegaron. Que me levanté un poquito tarde porque me desvelé. Entonces. He visto que tienes insomnio. Twitter me lo cuenta todo. Sí. Me estoy durmiendo muy tarde. Estoy batallando esto. ¿Aquí va a te duermes ahorita? Ayer me dormí tres y media de la mañana. Pero siento que también me estoy durmiendo tarde porque no dejo el teléfono. Entonces, si lo dejara temprano, ya. Sí, te podrías dormir un poquito más temprano. Así es, amiga. Seguimos. Sí. ¿Qué hiciste el resto del día? El resto del día, después de que llegaron mis hermanas, me fui a bañar, me fui a cambia. Me dijeron una manita de gato. Ya vi tu delineado sensual. Muy guapa, muy guapa. No mejor que el tuyo, amiga, pero hice el intento. Y, pues, después llegó la familia de Yomi y estuvimos aquí comiendo. Me dijo que la carne que comieron es buenísima. Yo quiero que me inviten un día a eso. Sí, es un lugar muy famoso de que venden carne aquí en Guadalajara. ¿Nunca te has escuchado el 100%? No. Porque no tiene tanta grasita y así, entonces... Está muy rica. Comercial. ¿Puedes ir a desayunar con cualquier persona del mundo? Así, no sé, un crush, un ídolo, lo que sea. ¿Con quién sería? Yo creo que sería con mi basquetbolista favorito. ¿Quién es? ¿Qué le preguntarías o qué te encantaría si, no sé, hacer? Pues yo creo que le platicaría mucho de... O sea, que me diera como consejos porque ya ves que... Pues hay momentos en los que quieres desistir. O sea, yo le preguntaría mucho de eso, de cómo ha trabajado lo mental. Porque también él tiene una familia muy bonita, entonces no es tan fácil estar al 100% con tu familia y él tiene en el deporte. Entonces me gustaría como saber de él y platicar de él. Aparte es muy guapo. ¿Es guapo? No sé cómo es físicamente, no me acuerdo cómo es. Es chiquito, o sea, no es como todos los basquetbolistas que son grandes, pues, de jaltos. ¿Es morenito también? Es una canción diferente y eso también me gusta. ¿Mande? ¿Es moreno? Es como color caramelo. Ay, no, si estás enamorada. Ay, sí. A ver, mensaje o llamada. Llamada, soledad. Última persona con la que hablaste. Contigo. Ay, se echó muchísimo hace rato. ¿Qué es lo mejor que te ha pasado en el año? 2020, estamos en el 2020 por si no sabías. Pues ser parte de Exatlón, yo digo. Conocerlos a ustedes. Ay, sí. ¿Y lo mejor que te ha pasado en el mes? En el mes. Es que iban ocho días del mes, ¿no? Sí, que ya soy ocho, sí. Yo creo que lo mejor es que, o sea, tenemos un grupo nosotros de WhatsApp y que a pesar de esta pandemia del virus, seguimos como preguntándonos cómo estamos. Por ejemplo, algo que se me hizo muy bonito es, este, que preguntamos que si Tanori, este, ya tenía el dinero, que si necesitaba dinero. Sí. O sea, como que seguimos preocupándonos por ella. ¿Y a pesar de que estemos separados? Ajá. Ajá. Que cualquier cosa, seguimos como que al pendiente de cada uno de nosotros. Y se nota que, o sea, que estuvimos ahí. Ay, sí, eso a mí también me encanta. Oye, ¿qué es lo mejor que te ha pasado hoy? ¿Hoy? Hoy. Pues yo creo que estar con mi familia, conviviendo, porque te digo que también mis hermanas ya no, ya no viven aquí en la casa. Entonces cuando vienen, pues el hecho de estar juntos, eso me gusta. Oye, y tú, Soledad, la verdad que eso me hace el día hablar contigo también, porque te extraño mucho. Ya sé. Oigan, un corte comercial. Splash Sisters va a volver, obviamente. Por eso hablamos hace ratito. Le dije, Sol, ya, Splash Sisters se extraña. Entonces traemos dinámicas muy padres. La verdad va a estar muy chido. Vamos a hacer cosas diferentes. Similares a los que hacíamos en Éxito, pero diferentes. Vamos ahí a darles varias sorpresas. Vamos a hacer bailar a sol, bailar, cantar. Voy a hacer todo al mismo tiempo. Sí. Y Calva también. Tú también vas a bailar, ¿eh? Yo también te he visto bailar. Voy a sacar mis mejores pasos en el día. Yo sé que sí. Sí. ¿Te gustan las sorpresas? Me encantan. ¿Cuál ha sido la mejor sorpresa que te han dado? Ay. Sol. No sé. No tengo ni en mente. Ok. ¿Has tenido alguna sorpresa que te haya hecho llorar? Ah, alguna. Algo que así que me impactó fue, yo creo que cuando regresé del Hexatlón. O sea, ver la gente, el cariño, el apoyo. O sea, la verdad, no teníamos contacto ni nada. Y el hecho de ver tanta gente y tantas muestras de cariño, eso fue. Estaba cañón, ¿verdad? Sí, muy cañón. Sí, muy bonito. ¿Alguna sorpresa que te haya hecho llorar? Una sorpresa que me haya hecho. Yo creo que las que nos hacían en Hexatlón, cuando nos llevaron a nuestra familia. O sea, que no sabíamos quién iba a ser, si nuestra mamá, nuestro papá. Ah, pues es que esas son las sorpresas más recientes que me hizo llorar. Esa fue la última. Es que sí estuvo intenso eso. Yo lloro seguido. Bueno, últimamente. ¿Te volviste más sensible? Sí, pues no te acuerdas todas las salidas desde que te fuiste, desde que se fue Tano, sufrí. Sí, era feo, mira, la verdad. Sí, tal vez muchos no lo entiendan, pero... Pero sí te volviste mucho más sensible. A mí me pasa que de repente ahorita estoy como viendo una peli o algo que pasa super equis y explotas. Como que en Hexatlón me acuerdas mucho. Sí, yo me acuerdo de Hexatlón una vez que estabas llorando y yo, pero ¿por qué te sientes así? Y tú de que es que yo sé que no tengo por qué estar llorando, pero te pasa, pues. Como que... Sí, y más siendo niñas, que de repente también te pasa así como mucho más. Sí, que ya después hasta te da vergüenza. Que dices como, ay, qué tonta fue, qué estúpida. Oye, ¿comida favorita? Me gusta mucho el sushi y el pozolillo. Me gusta mucho la comida mexicana. Ay, es elísimo. Tu comida menos favorita, así que tú digas, esto no lo aguanto, nada. El hígado encebollado me chocó. Ay, sí, horrible, huele feo. Sí. Tres cosas con las que no puedes, que no pueden faltar en tu bolsa. Que sales de tu casa y no puede faltar. Mira la yomita. Ahí estás otra vez, chaparra. La yomita. Eres bien traviesa, ¿verdad? ¿Mande? Que es bien traviesa la yomita. Oye, la tenemos que invitar a Splash Sisters porque nos va a hacer el programa. ¿Verdad que sí? Obviamente. Obviamente. Te mando un beso, Jazz. Mándale un beso. Eso. ¿Te acuerdas del saludo? ¿Te acuerdas del saludo? Tres cosas que no pueden faltar en mi bolsa. Yo creo que sería el labial, rubor y el cargador de mi celular. Ok. ¿Y tu celular? En la mano, como Tanori. ¿Qué listas son? Oye, si no fuera basquetbol, ¿qué sería? Oye, dinero. No puede faltar el dinero también. Ah, sí, amiga. Si no, ¿dónde gastamos? Si no, ¿dónde? Cuando íbamos a X-Store, el dinero nunca faltaba. ¿Con qué me compré mis pompis? Es cierto. Los pompis de silicón. Mis pompis de silicón de X-Store. Si no fuera basquetbol, ¿qué sería? Yo creo que el boli. ¿Boli? Es que antes del básquet jugaba a boli. Me gustaba mucho el boli, pero era muy mala. Entonces mi mamá me dijo, ah. Cambio de deporte, aquí no vas a tener éxito. Aquí no vas a estar de sentadita. Entonces, básquet. Oye, ¿y si no fuera deportista, qué harías? Si no fuera deportista, me gusta muchísimo el diseño. Entonces yo creo que haría algo de manualidad. Sí, claro, incluía ese diseño, corazón. Obviamente. Sí. ¿Twitter o Instagram? Instagram. ¿Instagram o Facebook? Instagram. ¿Dónde te tomaste tu última foto de Instagram? ¿Dónde me tomé mi última foto de Instagram? Sí, fue aquí. Ay, sí, fue aquí en el sillón. Se ve cómodo tu sillón, ¿eh? Se ve cómodo. Sí, porque el último que subí fue un video. Ah, sí, es cierto. Mañana voy a hacer el reto, ¿eh? Te lo prometo. Me debes un reto. ¿Hasta cuándo se acaba el reto? Pues no tiene caducidad. Ah, bueno, bueno. Entonces mañana lo voy a hacer. Porque si lo dejo para la próxima semana, no. Oye, ¿tu foto favorita de Instagram? Mi foto favorita yo creo que es la que estaba en TV Azteca. Es algo así como agradeciendo a todos. Ah, que sales con los 300. No, fue otra. Antes. ¿Cuál? Ah, la que sale en TV Azteca gigante. Ajá, sí. Esa está chida también. Esa me gusta mucho. A mí me gustan mucho tus fotos de Nike. Mucho, mucho, mucho. Está muy chida, ¿verdad? A mí también. Sí. ¿Cuál es la cosa más chistosa que has visto en internet? ¿Algún meme o algo? Yo estoy segura que hemos visto muchas cosas. Yo creo que cuando regresé lo que más me dio risa es que estaban diciendo que Limón era mi cuñado. ¿De dónde? Lo de las pompis de X-Store y los memes de David me dan mucha risa. Los memes de David están muy chistosos. Muy chistosos. Yo me divierto un montón. ¿Qué te gustaría decirle a la gente que te sigue? ¿Qué me gustaría decirles? Que no se les esperen, que estoy tratando de contestarles a todos. Que les agradezco muchísimo todo el apoyo, que a pesar de que el resultado no fue el que yo quería o el que ellos querían, me llevo mucho más que eso. Que estoy súper agradecida y que pronto se los voy a agradecer de una u otra manera, pues todo el tiempo que nos estuvieron apoyando, no solo a mí, sino a todos los azules. A todos. Tenemos que hacer un tour por todos lados, ¿eh? Te quiero conocer. Sí, hay muchos de que dame la dirección de tu casa porque voy a ir ahorita. Y yo así de que, ¿cómo crees? O sea, que sí me encantaría, pues, pero... O sea, no sé qué tan contraproducente llega a ser eso. Y ya de que mejor planear bien algo para estar con todos, pues. Sí, hacer alguna reunión, no sé, algo. ¿Algo va a salir? Sí. ¿Lugar favorito en el mundo? ¿Lugar favorito en el mundo? Mi casa. ¿Lugar al que te gustaría viajar? Me gustaría mucho ir a Oaxaca. ¿Último lugar en el que estuviste de viaje? En mi ciudad de México. ¿Qué vas a hacer mañana? Mañana, ¿qué voy a hacer? ¡Ah, voy a ir a cortarme el cabello! ¡Por fin, Sol! ¿Sí? No lo hagas, yo me arrepentí. ¿Ya te lo cortaste? Se me quitó el muero, amiga. Lo quemado. No, solo quiero, lo traigo terrible. O sea, mal. De esto. Sí, sí, sí. Exactamente. O sea, de que me hago bucles y así. Y las puntas así. Sí, es horrible. Te entiendo perfecto. Ahí sí ven mi cabello un poco... ¿Espieso? Oye, vamos a la parte sensible. ¿Te has enamorado? Claro. Hasta la pregunta ofende. Ay, no sé. Bueno, yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? ¿O sí o no? ¿Sí o no? Yo digo que sí. Yo digo que sí, pero luego conoces a alguien y dices, oh, esto es diferente. Se siente más bonito. ¿Te ha pasado? Sí, sí, sí. No, no, no. Yo solo me he enamorado. Ah, sí, sí, te he marcado. Sí, sí, sí. ¿En este momento te gusta a alguien? Claro. Puede ser. Ok. ¿Qué es lo primero en lo que te fijas en una persona? ¡Ya te chiveaste! Yo estoy, por favor. Oye, estoy aquí con el teléfono. ¿Qué es lo primero en lo que te fijas en una persona? La sonrisa. ¿Y tres cosas así como internas que te gustarían de una persona? Me gusta que sean auténticos, humildes y sinceros. Ok. ¿Te quieres casar? Casco. Yo creo que sí. Sí. ¿Quieres tener hijos? Sí. ¿Cuántos? Yo creo que dos. Dos. Es un número. Sí. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo fue como diseñadora gráfica. Estaba haciendo diseños gráficos. Y después, ah, no, también, es que lo estaba mezclando. Estaba como jugadora profesional y el gráfico, pero pues se me hacía muy pesada. Entonces tuve que dejar el diseño un ratito. Sí, me imagino. Está cañón hacer las dos cosas al mismo tiempo. Muy cañón. Oye, ¿y extrañas si se saturó en planar? Demasiado. Pero más por ustedes, pues. Ajá, lo que más extrañas es como más personal, ¿no? Sí, porque pasar circuitos y estar en el sol. Sí, o sea, sí llega como que un momento que, ay, qué padre volver a pasarlo, ¿no? Pero creo que la convivencia era más bonita. Sí, de hecho. Está cañón. ¿Hay alguna anécdota que quieras contar que no salió en tele? Así, no sé, cualquier cosa que te acuerdes que digas, ay, este momento me encantó. O este momento, no sé, estuvo chitoso. Creo que las anécdotas más bonitas que nosotros fueron en campamento. O sea, creo que las fogatas. La vez que jugamos, que Jair puso los juegos, ¿te acuerdas? Esa vez me hizo muy padre. Estuvo muy padre. Todos me han hecho esa respuesta. Tanori y Soldado me han hecho esa. Sí. La vez que puso un juego. Ah, ¿te acuerdas la vez que nos puso el juego del arte? Que ustedes, o sea, que tú ya te lo sabías, te lo sabía qué, ¿no? Y nosotros así, es que ¿cómo le hacen? O sea, ¿cómo saben qué es eso? Después lo vamos a hacer para que lo entiendan un poquito. Pero estaba muy padre. Y eran momentos en los que el tiempo se nos pasaba muy lento y eso lo hacía más. Para estos momentos de crisis, de cocovirus, pueden funcionar. Pero les estaba hablando con Tano que eso pasó cuando estaba Steph. O sea, hace muchísimo. Sí, es cierto. También es de la aldea, ¿no? El juego de la aldea también está muy chido. Y ahí también se dice. Tú me echabas la culpa que yo era... La bruja. Que me mató a los lobos. Yo soy yo. Tenías la voz de culpable. Te lo juro. Y me echaron al fuego por tu culpa. A ver, Casco, cuéntame cuál es tu mayor miedo. Mi mayor miedo es perder a alguien de mi familia, a alguien que quiero. Ay, está feo. ¿Tu mayor sueño? Mi mayor sueño es llegar a la Liga Profesional de Estados Unidos. ¿Qué te hace enojar? Tú. Tu mayor sueño. ¿No es cierto? ¿Qué me hace enojar? Me hace enojar que, por ejemplo, que ya sabes que la respuesta y que te quieran hacer creer que no es así. ¿Sabes? Como mentir. Que después te digas, sí, te lo juro, Paz. Te lo prometo, sí. Y después, es que aquí está la prueba, aquí está. Sí. Lo peor, así que tú sabiendo toda la verdad, que te mientan en la cara. Oye, me dio mucha risa de que cuando Tano dijo de que... ¿Qué te hace enojar? Que me digan, ¿estás enojada? Me veo que nacíamos muchísimo con ella, demasiado. Ay, no. Eso era súper divertido. Y Tano, así toda frustrada y enojada de que ya no sabía qué hacer con nosotras. Eso estuvo muy chistoso. Ay, Tano me hacía reír bastante. Creo que nos divertíamos muchísimo a las tres. Güey, le extraño mucho también. Sí. Antes de hablar contigo, hablé con ella. También nos echamos así una plática enorme. Háblale. Después hay que hacer una chica. Yo tengo una llamada. Sí. Está ya súper chido. ¿Pero cómo se puede hacer la en tres? ¿Sabes qué estaba pensando? Ya ves que en la compu pueden hacer... Ajá. Ya ves que en la compu no sé dónde están haciendo en vivo de varias personas. Y lo podemos grabar con nuestros celulares. Ah, estaría bueno. Qué inteligente, amiga. Amiga, es que a veces aquí me paso el tiempo y pienso y pienso nomás en ustedes. Sí, yo los exprimí un montón. Ahorita sí pienso un montón en todo eso. Pero a ver, ya vamos a acabar, que ahora sigue David, por último, ya para acabar con eso. Últimas preguntas. ¿Tienes algún talento oculto? Pues mira, tengo varios. Me gusta espiar a la gente. Ah, no es cierto. Vi que está morizada en mover la panza porque dice que está gorda y no le sale. A mí sí me sale en mover la panza. ¿Sí te sale? Sí. A ver. ¿Qué te está enseñando? Más dejenme aparte. Mira. ¿A poco? Pero ahorita, como traigo uno, pero el chito no se ve tan bien, pero... No, pero sí se nota, sí se nota. Se ve chido, se ve chido. Buen talento. ¿Estás orgullosa de ti? ¿Estás orgullosa? Estoy orgullosa de ti. Estoy muy orgullosa de ti. ¿Tu sueño más grande? Ya me lo dijiste. ¿Qué consejo le darías a tu y yo de 15 años? Que todo va a estar bien. Es que creo que cuando cumplí 15 años fue de los momentos más difíciles porque deportivamente, porque me generaron dos veces en la rodilla, 15 años que tenían por ahí. Entonces, es de esos momentos en los que quieres como que ya, dejar todo. Y creo que sí, que me ayudó. O sea, que decirme a mí que todo va a estar bien, que las cosas pasan por algo, que confíe en Dios, que confíe en lo que va a pasar y que trate de disfrutarlo al máximo. Ay, está muy lindo. Casi lloro. Ay, qué chiquito, my love. Última pregunta. ¿Cómo te ves a los tres? ¿Cómo te ves a los 30 años? O sea, ya casi. O sea, el año que entra. No puedo ver que te hagas 30 años. Ay, ya sé. Pero me siento de 22. Bueno, a los 35, amiga. Te voy a cambiar la pregunta a ti. No seas gacha. O sea, ya con mi pan rico de chile. Grossera. A los 35, dale. O sea, un plan. Bueno, ¿cómo te ves a futuro? Yo creo que te veo, puede ser que ya, espero que pueda ser casada o con una relación estable. Porque he sido un poco inestable. Entonces, y feliz. Ay, con ustedes a mi lado, claro. Obviamente. O sea, cuando te cases, cuando cumplas todos tus sueños y todas tus metas, ahí vamos a estar. Los, o sea, todos. Todos los azules. No nada más los últimos seis. Todos. Eso, Cuchi Cuchi. Me agrada. Ok. Cuchi Cuchi, my love. Te amo. Pero tenemos que colgar. Espérate. Solo quiero que conozcas esta hermosa familia que están aquí. A ver, sí, quiero saludar a todos. ¡Saludé! ¡Hola! ¡Azul, azul, azul! ¡Azul, azul! ¡Azul, azul, azul! ¡Ay, qué bueno! ¡Qué cielo! Yomi, saluda. Ay, Yomi. ¿Qué estás tomando, Yomi? Agua de coco. ¡Azul! Agua de coco, agua de coco. Muy bien, muy bien. La Yomi también, está en hoja. ¿Por qué? Porque quería estar en nuestro en vivo. Y la regañó, Yomi. ¡Ay, qué bueno! ¡Azul, papá! ¡Hola! Les mando un beso enorme. Saludos a mis hermanas, a tu mamá, a tu papá. A todos. ¡Te quieren mucho! ¡Ay, les quiero! ¡Ay, los quiero! ¡Ya tienen la nueva perrita! ¡Ya tienen la nueva perrita, mía! ¡Ahí está! ¡Está preciosa! ¡Está preciosa! ¡Se llama Ramona, para que vengas a conocer más! ¡Sí quiero ir! ¡Ay, ya! ¡Maldito encierro! ¡Se llama Chiquirraca! ¿También se llama Azul, como la de Kena? ¡También se llama Chiquirraca! ¡Te quiero, amiga! ¡Te quiero, amiga! ¡Te amo, Sabestisilla! ¡Eh! ¡Nos saludas a Sabestisilla! Ok, ok, perfecto. Lo voy a decir que te quiero. Te queremos y estoy muy feliz por ti. Te ves muy guapa. Gracias, te amo, te adoro y nos vemos pronto. Te marco pronto. ¡Adiós! ¡Adiós a todos! ¡Adiós a todos! ¡Chau! ¡Bye! ¡Bye! ¡Bestia, conéctate! Ya vamos a terminar. Sé que ha sido un poco largo, pero no sé. Si les gusta, díganme para ver si sigo haciendo algo así. Y si no, pues, lo dejo de hacer. Y listo. No hay bronca. Oigan, díganle a Bestia que se conecte. A ver, déjame ver si ya está conectado. Bestia, comunícate. ¡Ay, Dios! Aquí no es. David, quiero que sepan que está trabajando en este momento. Bien me dijo que iba a estar trabajando. Este. Y que de repente se iba a contestar a algunas preguntas y de repente se iba a tarear un poco, pero... Ah, mira, aquí está. Pero está haciendo un esfuerzo por estar aquí. A ver, ya. Ya estoy todo. Me produjo. Me produjo, me produjo. Mírame a mí, así. O el vestido. Oye, ¿estás en la café? ¿Qué? ¿Estás en tu cafetería? Sí. O ya estás en tu casa. No, estoy en mi cafetería, pero estoy en la bodega. ¿Neta? ¿Y qué es ahí? Pues aquí me escono. Aquí tengo mi... Aquí tengo mi computadora y mi... Y aquí trabajo y todo. ¿A poco sí? ¿Ahí editas? ¿O no? Sí, aquí editas. Aquí porque... Oye... ¿Qué? Mucha gente tiene que saber que tú haces tus ediciones. Que nadie te ayuda. Que tú haces tus fotos, tus ediciones y todo. Ah, ¿no lo saben? ¿Tú no habías eso? Pues yo creo que mucha gente eso sabe. O sea, pocos saben que tú haces también el contenido de tu página de cafés. No creo que todo el mundo lo sepa. O sea, mientras estaba en Hexatlón, había el equipo que estaba trabajando ahí. Pero ahorita yo lo hago. Sí. A mí la verdad me gusta más cómo lo haces tú. O sea, la otra empresa también lo hace chido. Pero tú haces cosas muy padres. Es que le meto amor. He visto que le metes amor y adrenalina a todo lo que hace. Oye, me gusta tu pelo, ¿eh? Te ves salvaje. Sensual. Ah, es que... Sí. Gracias. Ya me están diciendo... Ya me están diciendo, David, peínate. Pero así se peina él. Así salvaje. ¿Quieren ver cómo me peino? Mira, ahí les va. Listo. Me acuerdo mucho que casi yo siempre te queríamos peinar. Y nada más le haces así y ya era como, no. Sí, no soportaba estar bien peinado. No soportaba mucho. A ver. Oye, pero hay una entrevista en la que sales súper peinadito. En la que, ¿qué no dice tus labios preciosas? Que sales así, realmente. A veces como que trataba de ser así como, verme más civilizado. Pero no era lo mío. Sí te veías civilizado. Eras una bestia normal. Una bestia de ciudad. Una bestia citadina. A ver, ¿en qué consiste esta actividad? Oye, ¿me escuchas bien? Sí, sí te escucho bien. ¿Esta actividad va bien? ¿Tú me escuchas bien? Súper bien. Ok. ¿Estamos bien? Ok. Todo bien. Ok. Te voy a contar. Esta dinámica es, tú vas a hacer muchas preguntas. Van a ser desde las más simples hasta unas más complejas, más personales. Y tú vas a empezar de la cima más, o sea, lo primero que te sabe. Lo primero que quieras contestar. Ok. Respuestas así como bastante rápidas, ¿no? Pero acuérdate que yo soy de lento planteamiento, entonces tengo que pensar. Hola, ¿qué está? Entró Keta de Exatron Estados Unidos. ¿Keta de Exatron Estados Unidos? ¿Dónde está? No lo veo. Por ahí la vi. Hola, mucho gusto. ¿Qué tal? Gracias por pasearte por aquí, por este live. Hola, ¿qué tal? Hola a David, la bella que es. Digo, así. Hola a la bella que es nada más. Bueno, a ver, continúan. A ver, vamos a darle. Oye, no sé si el live ya lleva un ratote, entonces a la hora se corta. Si se corta, no te preocupes, nos volvemos a conectar. ¿Ok? Eso. Sí. Vamos a empezar. ¿Cómo empezaste tu día hoy? Pues me levanté y me tomé un café y me tomé una foto tomándome el café, la cual subí a mi Instagram hoy. ¿Sí? ¿Sí? ¿No la vi? ¿Te quedó chida? Pues sí, es una foto sencilla, pero transmite pues lo que es felicidad y tranquilidad. Ay, no, te extraño mucho. Vayan todos a darle like, vayan. Sí, igual les extraño. Ahorita. Y comenten cómo les gustaría que David se peinara. ¿Les gustaría que me peinara así? A mí me gustaba mucho cuando te des con gorra. A mí me gustaba mucho cuando te des con gorra. Te veías mucho. Eso está horrible, lo de las colitas. Me gustaba así. A mí me gustaba mucho cuando te des con gorra. ¿Es la gorra de Hexatlón? Esta es la gorra. Es una gorra. A ver, gente, escuchen esto. Esta es una gorra que me regaló Cristian. Me la regaló Yomi y es la que he usado siempre. Está bien. Es la mismísima. La mismísima. Siempre la uso así, estilo skater de Los Ángeles. Es que pareces, tú pareces skater. No pareces... No pareces gimnasta. No pareces gimnasta. Oye, a ver, sigamos porque esto va lento. Ok, va. Si pudieras ir a desplegar tú a cualquier persona en el mundo, ¿con quién sería? A ver, otra vez. ¿Ir a dónde? Si pudieras ir a desayunar con cualquier persona en el mundo, ídolo, crush, lo que sea, ¿con quién sería? Pues yo creo que iría a desayunar con ustedes. Ay, cuchi cuchi, my love. Qué tierno eres. Y eres extraño. Ay, yo también. Me encantaba, me encantaba hablar contigo. Me encanta cuando te chiveas cuando te digo cuchi cuchi, my love y así. Marisol siempre como que me chiquea y ya, así, eso hace. Te hablo como si fueras así como mi bebé. Bueno, a ver, ¿qué prefieres, mensaje o llamada? Yo prefiero mensajes. ¿A quién fue la última persona que le mandaste mensaje? A Ian. ¿Y qué le dijiste? Mi gemelo. Estamos hablando como que de negocios. Ah, interesante. ¿Dinero? Necesito vivir de algo, ¿no? A ver. ¿Qué es lo mejor que te ha pasado en el año 2020? Estamos en el 2020, bestia. Eso, bueno, yo creo que lo mejor que me ha pasado en el año fue, pues, cuando estuvimos los seis en el, en el, los últimos seis del Hexatlón, cuando estuvimos ahí y que estuvimos juntos todos esos días. También lo de las familias, pero eso no fue en este año, fue en el año pasado. No, fue un poquito antes de este año. Pero ese momento a mí también me gustó mucho. Estar los seis estuvo muy bien. ¿Cómo que ese lapso? Fueron como tres semanas, ¿no? Que hicimos los seis, que estuvo muy bien. Fueron como tres semanas y tuvimos un montón de experiencias. Hicimos un montón de cosas. Los seis fantásticos. Estuvo muy chido. Ese me encantó. Jamás lo olvidaré. Ah, yo tampoco, Cuchico. Además, yo tengo un disco, yo tengo un disco, ¿te acuerdas? Tengo un disco filmado por los últimos seis. Un disquito. Una, es un arito de los que utilizábamos para tirar tótems. ¿Y lo tienes colgado en tu cuarto? ¿Qué vas a hacer con él? Pues ahí lo tengo guardado. Lo voy a guardar para siempre. Yo también tengo, creo que un, un tótem de ustedes. Ah, sí, yo filmé. Al final era un firmadero de cosas. Yo filmé un buen de cosas de ahí. Sí. Ah, sí, yo también ahí lo tengo guardado. Para cuando tenga mi casa, lo voy a poner en una vitrina gigante. Voy a poner tu foto. Así, salvaje. Y la de los demás también. Ok, va. ¿Qué es lo mejor que te ha pasado en el mes? El mes que va de ocho días. Entonces, ¿qué ha pasado en estos ocho días, Pato? Lo mejor. Un poquito. Pues, a ver, ¿qué es lo mejor? Eso está difícil. Porque, a ver, en estos, ah, pues, mi cumpleaños. Ay, sí, sí. Yo ni me acordaba. Te felicité, ¿verdad? Sí, sí, te felicité. Sí, sí, sí. Mi cumpleaños. Ay, cuye, cuye. Oye, ¿qué hiciste? Pues, a mí me gusta hacer cosas simples. Entonces, hicimos unas carnes, como que carnes asadas. Con mi familia, con mis papás y con mis dos amigos. Y ya. Suficiente. Ya, tranquilo. Es que también ahorita por lo del corona no se puede hacer mucho. Sí. Además, a mí no me gusta organizar fiestas. Me gusta ir a fiestas. Oye, y cuando pase todo esto, te voy a invitar a nuestras fiestas. Aparte, aquí en Guadalajara está acá, está Yomi. Vas a venir a fiestar muchísimo. Ok, estoy emocionado por eso. Oigan, yo les quiero dar un dato curioso de David. A ver. David, no sé. Antes lo hacía más. Pero cada vez que le preguntas algo, o cada vez que, no sé, que te va a contestar un sí, en vez de decir sí, contesta con una I. Le dices, David, ¿me quieres? Y David te contesta I. Sí. Ni me acuerdo de eso. ¿Claro que sí? No, claro que no. Yo siempre dije la S. Ustedes siempre decían que no decían la S. Ya parecía que les tenía que decir sí. Para que entiendan la S. La gente se va a dar cuenta que le dices, a ver, David, ¿me quieres? Eh, sí. No, la gente ya se va a dar cuenta que siempre contestas I. Es súper tierno. Ay, David, te quiero. Yo también. Ay, eres un tierno. A ver, ¿te bañaste hoy, bestia? Sí, sí, me bañé, pero no me jaboné, solo me luché. Pero, pero, voy a entrenar aún, todavía voy a entrenar. Ok, ok, bueno, es válido, es válido. Eres la bestia. Y aparte, David, nunca huele feo. Sí, además, ¿para qué gasto jabón? Mejor entreno y después, ya que entrene, ya me baño con jabón. ¿Qué te parece mi idea? No pasa nada. Tú haz lo que tú quieres. Si no te quieres bañar, tampoco pasa nada, bestia. Eres libre. Ahorita no vas a ver a nadie. No pasa nada. Ok. Oye, ¿te gustan las sorpresas? Sí. ¿Cuál es tu sorpresa, así, la mejor sorpresa que te hubieran dado en la vida? Sí, es que hay muchas. Pero yo creo que una de las mejores, sí fue la de, o sea, cuando me avisaron lo del Exatlón, fue una de las mejores para mí. Eso. También cuando supe que me iba a ir al cenar, para hacer gimnasia. Y ha habido varias, pero esas son como las más fuertes. Oye, ¿y tú alguna vez has dado una sorpresa así, padre, o no? Bueno, pues, por ejemplo, para lo del Exatlón, a mí me avisaron y yo le avisé a mi hermano que íbamos a ir. Entonces, pues, yo le di la sorpresa. Entonces, bueno, esa es la mejor sorpresa. Está cool, ¿eh? Está cool. Tú le transmitiste la sorpresa. Exacto. Oye, ¿has llorado con alguna sorpresa o no? Pues, no, la verdad, no. Creo que... Bueno, está bien. Eres la bestia. La bestia casi no llora. Ah, no, bien, bien, está bien llorando. Sí, te volviste súper sensible. Eso me encantó. Sí, pero ahorita ya... Ok, bueno, continuar. No, 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 a ver, dime. Sí. No, nada, eso fue ahí en Exatlón. ¿No? Ya eres otra vez rudo. Y bestial. Pues, creo que en el Exatlón no he vuelto a llorar. ¿En serio? ¿Ni porque nos extraña? Eso, así como recién salidos y un poquito. Pero primero, cuando se fue Keno, ha sido horrible. Sí me acuerdo. Es que, o sea, estando desde el día uno, estaba cañón. Que no te dolía. Bueno, bueno. ¿Te acuerdas cuando tú y yo, el día uno... O sea, no, el día uno no. El día que se fue Keno, nos pusimos en la noche a ver la luna y hablar y decíamos que ya no iba a ser lo mismo sin Keno? Sí, 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 lo acuerdo. Que estamos escuchando música y tomando mucha agua, mucha agua. Y hablando de Keno. Y diciendo así, Keno, qué triste que se fue. No, y era feo. Fue feo. O sea, fue feo y bueno. Ese fue lo más difícil del Exatlón para mí, como que las despedidas. No, sí, era horrible. Pero a ver, bestia, si no hubieras hecho gimnasia, ¿cuál hubieras hecho? ¿Cuál hubieras sido el deporte que hubieras hecho? Clavados. Clavados, pero tipo los de Red Bull. Como los de Adi. Como los de Adi. Me gusta muchísimo saltar desde alto y todo eso. Yo creo que es lo que hubiera hecho. O algo por el estilo. O paracaidismo, cosas. Cosas extremas. Algo muy bestial. Sí, exacto. Tú ya me conoces, ¿eh? Por favor. Siento que te conozco desde que naciste en el Exatlón. Yo también siento eso y nada más te conozco. Te conozco menos de un año. Ya sé, ocho meses. Pero de verdad nos conocemos demasiado. Es una locura. Somos como hermanos. Sí. Saludos, hermano. Oye, si no fueras deportista, ¿a qué te dedicarías? Y que no fueran las cafeterías tampoco. Eso iba a decir. Sí, claro. Yo creo que iría a la escuela y así. Estudiar. A lo mejor tendría un trabajo en alguna empresa. No sé. ¿Qué sería? A ver. No tengo idea de qué sería. Te imagino trabajando en un circo o algo. Ah, ¿qué le pasó? A lo mejor estaría en el circo, pero yo sería de Circus o Lane nada más. Sí, obviamente, sí. No, sí te imagino ahí. Deberías de aplicar, ¿eh? Deberías de ponerse. De hecho, sí me gustaría. Ay, deberías de como verte. Ojalá cuando pase todo esto así, manda solicitudes a las casting y a ver si se hagan. Adi también me puede ayudar. Muchísimo. Adi tiene muchos amigos en el Circus o Lane. Estaría súper padre que le hiciera. Oye, a ver. Hola. Instagram o Twitter. ¿Qué pasó? Instagram. A ver, ¿quién manda un saludo? Ni siquiera tengo Twitter. A ver, voy a mandar un saludo. A ver. Hola. Les diga llegos. Hola. Te mando un saludo. Bueno, ahora sí. Es lo máximo. Lo máximo. Oye, ¿me ves bien? Como que se atrapó un poquito. Sí, pero ya te veo. Ok. Oye, ¿Instagram o Facebook? Instagram. Facebook tampoco me manejo así tanto. ¿Cuál es tu foto? Sí, no, es que está más difícil. Instagram. ¿Sabes qué pasó con Facebook? Estaba bien en Facebook y como que después entraron así como todas mis tías y así y te decía, se acabó. Y entonces me mudé. Me mudé a Instagram. ¿Y en Instagram no están tus tías? Vas a ver que no falta mucho para que tus tías siempre lleguen en Instagram. Todavía no llegan. Están algunas de Instagram. También mis tías ya empezaron a subir sus fotos en Instagram. ¿Devían de hacer fotos? Aparte también es súper chistoso porque ves que la tía conectada en el en vivo, ¿no? Y luego me dicen, envían fotos así como del pájaro este, un pajarito amarillo, pues ya, piolín, una cosa así. Piolín, piolín. Que tengas un excelente día. Ay, típico, típico. Por eso es un guata. Bueno, también en Facebook, ¿verdad? Sí. ¿Escucharon? Ah, tienes razón, ya lo hice. Se cancela todo. Oye, ¿cuál es la cosa más chistosa que has visto de ti en internet? Ah, ok. Bueno, ¿sabes cuál me dijo? Hoy en la mañana vi una que era...